vale chavales antes de empezar con el vídeo es que dice que estamos haciendo un sorteo un pase de batalla o un artículo de mil pavos de la tienda Fortnite así que si no tienes el pase de batalla o si lo tienes puedes elegir entre un artículo de mil pavos de la tienda de Fortnite así que solamente tienes que hacer dos requisitos que son muy sencillitos uno es suscribirse y darle a la campanita y otro es comentar tu idea de epiki y algo positivo vale así que chavales una vez bien dicho esto empezamos con el vídeo gente vayan a la tienda de objetos y pongan mi código fortiki en la tienda de Fortnite de esa forma estaréis apoyando muchísimo el canal y si además envías una foto al discord o que tienes mi código puesto o que compras algo te lo agradece muy buenas chavales bienvenidos en el canal bienvenidos chicos a un nuevo Fortnite y hoy voy a traer las 5 peores actualizaciones que han metido en Fortnite vale es un top 5 así que vamos a ir de menos a mayor vale así que chavales también nos quería decir que muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando estos días y que por cierto el ganador de lo que viene siendo el sorteo de la cuenta chetada la ha ganado el Alex Alex vale he intentado como se dice contactar con él a través de discord pero veo que no está en discord así que tengo que contactar a través de youtube a ver si me contesta en uno de los comentarios vale así que chavales tenemos fe en caso de que no conteste pues le doy otro ganador a otra persona vale de esta cuenta chetada vale así que chavales no me enrollo más espero que os guste este top 5 de las peores actualizaciones de Fortnite y empecemos vale chavales en este top 5 empezamos con los aviones que se incorporaron en la temporada 7 vale chavales tuvo demasiadas críticas porque Fortnite perdió la esencia de ser Fortnite y Battle Royale vale porque era solamente aviones todo el mundo aviones y los PvP como que no existían vale siempre estaba el típico bueno casi todo el mundo en avión o sea no había tanto de PvP y por eso muchos streamers dejaron de jugar vale o sea Ninja dejó de jugar un poco a lo que viene siendo Fortnite jugaba de vez en cuando y no era tanto lo que jugaba vale así que chavales por este motivo lo he puesto en este top así que empecemos con el siguiente en el puesto número 4 tenemos cuando Fortnite decide quitar las escopetas correderas y trasladarlas por otras escopetas llamadas escopetas de combate vale hubo muchas pero muchísimas críticas brutales y que tenéis que ver o sea buscáis en YouTube un montón de lo que viene siendo la actualización esta en la cual quitaron las escopetas correderas y madre mía la gente como se les fue la olla se han cargado el juego y todo pero en mi opinión yo creo que está bastante bien porque metieron la escopeta de combate que esa para mi es mejor que la corredera no sé para ustedes pero bueno para mí ha sido una pasada que hayan metido las escopetas de combate porque soy muy bueno con ella y que además la gente decía que era una mierda no sé qué hasta que se dieron cuenta que fue la hostia así que chavales nada más que deciros de esta así que empecemos con el siguiente top vale chavales en este top 3 os he puesto la nueva ciudad que se incorporó a Fortnite en la temporada 10 que viene siendo poblado picado vale ¿por qué lo he metido en este top? porque todo el mundo o sea se esperaba que iba a decir oh va a venir pisos picados o algo así al parecer vale no sacaron poblados picados que ni siquiera se puede construir vale eso fue un gran chasco al principio de todo y encima que se ve muy oscuro o sea el Fortnite destaca por su brillante o no sé si hiciste esa palabra pero bueno ya me entendéis y como que se apaga mucho el juego pero bueno está muy guapo o sea por ahora está muy guapo vale después del tiempo que ha pasado pero al principio se llevaron todo el mundo un gran chasco porque se esperaba un pisos picados como todo el mundo o sea no me quiten no picados iban a hacer esto pero bueno chavales empecemos con el siguiente como no como no va a faltar lo que vienen siendo los robots de Fortnite madre mía los segundos más criticados que han metido en Fortnite lo único que jode el fucking juego es esto vale o sea no puede ser que o sea a mi me ha pasado que estoy en una partida me saco una partida y de repente en la final de la partida espero ganar y aparecen dos robots o un robot que te jode la vida en plan misiles y todo lo que has llevado haciendo en toda la partida se te va a la mierda vale o sea no puede ser que por un robot de mierda que ni siquiera ha estado haciendo nada en toda la partida sino campear y matar kills muy easy pues se lleve la victoria entiendo que para gente nueva lo consiga sabes pero dime tú si hay gente nueva como van a pillar el robot si todo el mundo va por el robot para intentar matar o sea es que no sé no tiene sentido y por ese motivo lo he tenido que meter en este top vale porque o sea fue de las cosas más criticadas y como podemos ver en el siguiente top pues ha sido también en la temporada 10 por lo que la temporada 10 fue la más problemática y criticada de todo Fortnite que llevamos hasta ahora es verdad chavales antes de seguir con lo siguiente me gustaría que ya estuvierais ya suscritos al canal y habéis dejado ya vuestro like para más vídeos como esto vale así que chavales también me gustaría que me apoyaréis como código creador Fordiki en la tienda de Fortnite porque así me apoyáis más y si os suscribís pues aún más así que chavales comencemos con el siguiente bueno con el último como no vamos a tener la turbo building para el final la única actualización que jodió el fucking juego entero vale ni los brutos fueron tan criticados como la turbo building o sea es que los streamers que no veas como la han liado o sea dejaron de jugar durante ese día entero a Fortnite obviamente lo cambiaron al día siguiente porque si no Fortnite moría en cuestión de horas o sea o sea entiendo que sea para la gente nueva y para concluir el vídeo os voy a poner un clip de Myth reaccionando que me imagino que ya lo habéis visto pero bueno en caso de que no lo hayas visto pues para que veas la reacción de este youtuber bueno de este streamer de Twitch perdón que es Myth así que chavales está muy bien así que mírenlo y antes de despedirme suscribiros y denle a la campanita para estar atento de todo y si os ha gustado el vídeo dejen vuestro like así que chavales os dejo este vídeo oh my god dude oh my god it's so much it's difficult I don't know what to do oh my god 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 oh my